En cada rincón de mi Córdoba te vuelvo a encontrar En el corazón de mi tierra para siempre vas a estar Los ojos, las manos, los abrazos de mi gente A todo ese cariño como serle indiferente El ayer me hace comprender que hoy yo sé bien quién soy Y por eso al mañana le abro mi ventana El tiempo es un río no se detiene jamás En su corriente navego me lleva a su cauda Ya veo en el horizonte el infinito mar De lo que me enseñaste no hay día que no recuerde Lo que con amor se da, el amor siempre vuelve Por eso yo sigo aquí, por eso sigo tu ejemplo Que vive dentro de mí y a través del tiempo El ayer me hace comprender que hoy yo sé bien quién soy Hoy 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 Hoy